Es que aquí en España ya uno está harto de que esta gente hable directamente de que se están cometiendo delitos tan graves como que dice ese señor y aquí no se actúe, porque es que el ministerio, por cierto, el ministerio que dirige ese señor que ha creado ese gestapillo, que le investiga a usted, tendría que haber iniciado acciones de oficio porque está acusando a toda la policía de cometer un grave delito, como es un delito de odio. Correcto. Jesús Ángel, le diría no una, sino miles de veces que he reclamado que la Dirección General de la Policía o de la Guardia Civil, la Secretaría de Estado de Seguridad o el Ministerio Interior salgan a defender a sus trabajadores, es decir, Policía o Guardia Civil, de los ataques infundados que sufrimos prácticamente a diario por según qué gente y, sobre todo, por esta gente que se autodenomina comunista, comunista que, bueno, que puede estar legalizado o no, pero es lo que tiene. Y nunca, y digo bien, nunca, si me sumo que a estas tres instituciones nunca se ha sumado oficio la Fiscalía General del Estado en defender a los trabajadores que garantizamos la seguridad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, hasta de este señor que dice lo que dice nuestro, evidentemente mal estamos. Y luego tenemos que salir a defender a nosotros, Jesús Ángel, como tú bien has dicho. Es decir, y cuando yo denuncio puntualmente al señor Echenique, porque creo que está incitando a la violencia y al odio contra la policía y contra los ciudadanos de bien, aquel 17 de febrero en los actos puntuales en Madrid, en los cuales hubo 35 policías heridos y hubo casi 300.000 euros en daños, vulnerabilidad urbana y daños privados, pues la policía me investiga a mí, a ver en mi turno qué tiempo he tardado, cuánto he tardado y en qué momento del turno he puesto la denuncia contra un presunto delincuente y repito y incido, Jesús Ángel, teniendo obligación de perseguir el delito. Por eso digo que si esto es democracia, quema la democracia cuando se persigue al que da cuenta de un presunto delincuente para que un juez lo investigue y sin embargo aquellos que sistemáticamente nos criminalizan, nos menosprecian, nos insultan, nos calumnian, nos injurian y nunca nuestros responsables políticos son capaces de iniciar acciones penales contra ellos. Así mal vamos. Así vamos, muy mal. Don Alfredo Perdiguero, mucho ánimo y mucha suerte y adelante que estamos con usted. Un fuerte abrazo. Como siempre, Jesús Ángel, muchas gracias y buenas noches.